Hola que tal amigos de Archubi Digital, como están? Muy buenas noches, oigan y lo prometido es deuda ya llegó Alfredo Ríos el Commander y ella ahorita nos va a contar pues sobre su carrera artística que nos platique que es lo que va a sacar próximamente, que es lo que está promocionando, algunos videos y pues bueno ya se bajó de su camioneta, porque? Porque se va a presentar en la Dolores, aquí en Villayar, en la Feria de la Villa y pues bueno ya estamos aquí con Alfredo Ríos el Commander, bienvenido a Colima de nuevo, como estas? Estoy contento de estar acá, agradecido con todo el público y pues cantando las canciones ahorita Perfecto, oigan es que vienes promocionando, vimos en las redes sociales que se vienen los corridos 2020 Compa, acabamos de salir el disco con Mariachis, pero acabamos de terminar el disco y vamos a arrancar con corridos esa es la realidad, vamos a tratar muchos corridos, vienen un dueto con mi compa Lenin, vienen canciones polémicas se va a tratar un chingo de polémica porque ya me la sé yo, pero pues me gusta lo que hago, yo sé que a la gente le va a gustar mucho Algunos videos que también estés sacando? Si, ahorita vamos a enfocarnos en sacar el disco, viene muy bueno la verdad, viene polémico y puedes hacer lo que nos gusta Oye, te hemos visto también en participaciones en películas, ahorita que está en Netflix, ¿no piensas sacar alguna historia de tu vida? Acabo de hacer, bueno el año pasado hice una participación, escribí el tema para una serie que se llamó Zark Yo escribí el tema para la versión latina, vienen cosas muy buenas, vengo de Colombia, creo que regresamos nuevamente a continuar la gira en México y a echarle muchas ganas ¿Qué es lo que va a vivir ahorita la gente de Colima? Voy a cantarle, voy a hacer música, lo que me gusta hacer, cantarle a todo mi público Perfecto, oye Alfredo, te hemos visto pues en gira, ¿cómo estás iniciando el 2020 y ya es el segundo mes? Pues contento compadre, contento con mucha energía y pues hacer ruido, yo sé que después de este disco van a venir mucho ruido, mucha polémica pero pues me gusta hacer y a la gente le gusta escuchar la música Perfecto, pues bueno mando un saludo a la gente de Colima de Archivo Digital Saludos a toda la gente de Colima y Archivo Digital Archivo Digital, Alfredo Río, su comando, saludotes, muchísimas gracias